Este viernes 20 de marzo, gran cierrapuertas de Hansa y Faga Motors en el Girón Lampa 990 en el centro de Lima. Y sólo por ese día, precios de locura en equipos e insumos Cónica Minolta y grandes descuentos en todos los vehículos de Faga Motors. Ojo, sólo por ese día. Este viernes 20 de marzo te esperamos en Girón Lampa 990 en el centro histórico de Lima. Viernes 20 de marzo, precios de locura en Hansa y Faga Motors. Sólo por ese día. Gracias.